y se va a lo irá Día con día en mi mente siempre está Sé que un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más El resto de ti se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo me herida y sanará Voy a apuntar mi corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensa regresar a ti mi amor Voy a esperar Voy a ocupar mi corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? En mis abranjas Tira le cura las paredes mi amor ¡Ay! 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 Voy a bailar acá por este lado Un saludo para todos ustedes aquí esta mesa Un saludo para ustedes, no los conozco A algún que lo conoce aquí con mi camarada Un saludo para todos ustedes ¡Ay! 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 Mate hermano, se animó a bailar, ¡qué bárbaro! Esta canción bonita Pero bueno, acá quedó la licorra,, acá por este lado Toma un saludo para ustedes también ¡Gracias, gracias, por esos bonitos aplausos! ¡Gracias! C und y, sagy... avi CLANTI Hay que ir a un cañón